gente aquí vengo con mis hijos viene camilo santiel y quién más y la chanel vamos vamos a salir un rato mis hijos chanel y yo la mamá pues le gusta que le jueguen ya no estamos como para andar rogando depresión dos días a la vez mis hijos también existen también existo yo y darle para adelante darle para adelante entonces no por eso me voy a caer si me caigo si me entra depresión por muchas cosas y todo eso pero aquí andamos aquí andamos y tratando de seguir adelante y de pie y fracaso tras fracaso pero eso es lo que me hace más fuerte para seguir adelante entonces aquí voy con mis hijos vamos a ver a dónde vamos a ir a cenar vamos a ver qué hacemos al rato ustedes van a ver pero aquí lo llevamos a hijo sigo de aquí en los aules con la chanel con la chanel solo que porque no viene tu mamá qué te trajeron no esta es la 560 bueno esta es que le di una 7 o 8 por el ah y el 1,5,6 ok 5,6 este azul y el rojo esta esta así esta así mero y el polo si no lo hace es una de las que la verdad es que quieres suena sí cual esa 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 mero así es ok La oportunidad se me dio al cabo de un rato Más atrás la plata que me encomendó la mazo Marta en Sinaloa se me dio poder Y los años Hasta que caiga encerrado Y muchas veces la realidad supera la ficción ¿Cuál? ¿Papá? ¿Y? ¿Y se lo aprendizó así? ¿Papá? ¿Papá? Si quieres para traer la mano libre Justamente para que traiga toda la mano Más así, imagínense que anda caminando por tus pies Y nos vuelan todos por atrás ¿Papá? ¿Te gustó esta jugada? ¿Y esta? ¿Está padre? Me la llevo Y ya, aquí vamos a comer Papá, y a ver, ¿vamos a comer? Ya, vamos Se están chingando hambre Lo llevamos a esas señores Empezando con mis hijos Empezando con mis hijos aquí en la plaza Venimos a comprarse, compraden un chingo de ropa a ellos ¿Verdad hijos? ¿Para ese hotel? Ajá ¿Qué pasó de ser? No No Dos pantalones ¿Y tenis? ¿Vos? Sí ¿Y no vino la mamá? ¿Por qué no vino la mamá? Porque anda de mula ¿Por qué? Porque le gusta que le rueguen No le rogamos Y mis hijos nunca salían solos conmigo ¿Por qué? Niños ¿Por qué no salían solos conmigo? Porque mi mamá decía que los iba a robar ¿Por qué? Porque mi mamá decía que los iba a robar ¿Por qué? Porque mi mamá decía que los iba a robar Y los voy a robar Ya está Córrele La plaza con mis hijos Aquí andan mis hijos Su mamá no vino porque su mamá Se en mula Y quien se en mula pues No vamos a estarle rogando a la gente a que venga Cuando no quieren ir con alguien a una parte Pues de modo ¿Verdad? Ya sabía que íbamos a salir No vamos a rogarle Entonces nos vinimos mis hijos y yo A los aulas Y la Chanel Ahí anda la Chanel Miren Miren la Chanel No se la quiere llevar Camilo Ni el Santi Porque los míos Miren la Chanel Venimos llegando de Perinorte De los aulas de Perinorte Me compré esta gorrita Dolce Gabbana La gorrita Dolce Gabbana Me compré este chalequito Ralph Lauren El conejito muerto ¿Qué te compraste? Un chalapa Pero vean lo que compraron los niños Los niños se pasaron de lanzapacuaje ¿Por qué compraste mucha ropa el día de hoy? No sé ¿Por qué? Por si Si sabes ¿Por qué? Tu hermano quiso ir porque se enojó Tu hermano quiso ir porque se enojó ¿Y? Y compró Y compraba muchas cosas Y no nos dejaba comprar nada ¿Y ahora? Ahora compramos mucho ¿Por qué? Porque no fue hoy Miren todo lo que compró El Santi Empieza Empieza ¿Qué compraste? Primero me haces algo de usted Me compré estos Estos Los Gabbana Y las compré También Estos Los Gabbana Yo me compré Yo me compré Esta sudadera Ahí en Palacio El chaleco Mira Tómame ¿Cómo se ve el chaleco este? Bonito Estos lentes en dos mil pesos De cuatro mil quinientos De cinco mil pesos En dos mil pesos Estos Mira ¿Cómo me veo? Realmente Ir a los outlets De Perinorte Está bien barato Este chaleco Lo compré Ahí en Palacio De Hierro Allí en los outlets Mira Quita la mano ¿Por qué? ¿Qué ve? La mano ¿Eh? Así de nada Mira este chalequito Está chivón ¿Está chido? ¿Qué es? Compramos este chaleco Yo me compré Esta sudadera Ahí en el Palacio De Hierro En los outlets Baratísimo señores Baratísimo La verdad Vale la pena Los lentes en dos mil pesos Compré Estos El band Nueve pesos Mis hijos Compraron Un chingo De Playeras Y camisas De lapisco ¿Por qué? ¿Por qué alcanzaron A comprar muchas cosas? Porque mi mamá no fue Y se mojó Y no me dejaba Comprar nada Vamos a ver Esto está chido Está bien ¿Verdad? Ahí van Dos mil pesos Dos mil pesos Ahí están ¿Ya? La verdad Les recomiendo Que vayan a Los aules de Perinorte Los aules de Perinorte Están bien baratas Las pozas Van a encontrar Un chingo de pozas Están en todas las tiendas Aquí están ¿Ya? A ver ¿Tú qué compraste? Yo primero Me compré Yo me compré Y este Yo me compré Esto nomás Enseñen Sus camisas Pues A verla Eso está bien bonito También está bien padre Esta celeste Esta negra Eso está bien padre ¿Esta camisa en ti? ¿Esta? También Y este suéter Y ahí tengo Más camisas Tu mamá Las va a acomodar Y ahorita Las enseñas También me compré Esta camisa Esta fue mi favorita ¿Esta de quién es? Mía ¿También? Oye Compraste muchísimas cosas Esta fue mi favorita Porque tiene este correo ¿Esta es tu favorita? Sí Esta es mi favorita ¿Aquí qué dice? Pisco Bunny Ah Mártelo Mira 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 ¿Esta camisa también? Esta azul ¿Tú milo? Sí Esta bien ¿Esta? ¿Esta? Compraste bastante ¿Verdad? Bueno Como hay en todo Y lo cuelgan ¿Eh? Ok Todo esto Compraron mis hijos Todo esto Con el 50% de descuento En los aulas De Perinorte Que les recomiendo Que vayan y visiten Van a encontrar Muy buenos precios Todo al 50% de descuento Se surtieron hoy Se surtieron hoy Porque dicen que la mamá no fue Se alcanzaron a surtir Bien machín Bien Bien Muchísimas cosas Se surtieron Bien surtidos Yo me compré Yo me compré esta Para mis cámaras Para mis Y todas mis esposos Ahora se me cabe Todo el chingazo ¿Por qué? Porque la perrita La Chanel ¿Dónde está la Chanel? La Chanel Se adueñó De mi ¿De qué se adueñó Mi Chanel? De mi bolsa Papá ¿Eh? No Mañana vamos ¿Ok?